Y a los pequeños con 5 puntos, con lo cual, si el crecimiento llegara a ser de 10 millones, lo cual no es una cifra exagerada, el pequeño productor estaría pagando cero de retención. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se haría esto? A través de la declaración de ganancias, o en el caso de los pequeños, muy pequeños, a través del monotributo, con lo cual estaríamos haciendo un incentivo fiscal directo al productor descontándoselo de ganancias o de monotributo, de modo tal que le impacte en forma directa. Esto siempre sobre la producción que sea plus. ¿Cuáles son los criterios para pequeño y mediano? Hemos querido hacer hincapié fundamentalmente en la producción y no en el número de hectáreas, y por lo tanto, la definición de pequeño y mediano, la vamos a tomar por volumen de producción, que es la medida más justa y que impacta en forma directa en aquel que produce más, obviamente. En maíz, un productor grande será aquel que produzca más de 5.000 toneladas, de 1.000 a 5.000 toneladas mediano y hasta 1.000 toneladas es un productor pequeño. En el caso del trigo es grande, más de 2.500 toneladas de trigo, mediano de 501 a 2.500 y hasta 500 toneladas un productor pequeño. Cuando uno observa la composición del productor de maíz y trigo, advierte aún más la medida y el impacto que éste tiene. Porque en trigo, en pequeños productores, tenemos 21.000 pequeños productores contra 2.900 de los medianos y 600 de los grandes. Quiere decir que si aumentamos la producción en 10 millones de toneladas, 21.000 pequeños productores van a tener prácticamente cero retenciones. En tanto que va a haber un piso de 8 para los medianos y de 10 para los grandes, producto de ese crecimiento. En el tema del maíz, las cifras son parecidas, 29.000 productores pequeños, 3.200 grandes y 493 pequeños. ¿Qué significa esencialmente esto? La posibilidad además de tomar la decisión por cada uno de los productores antes que se produzcan los procesos de siembra. En este caso estamos haciéndolo 6 meses antes de la decisión de sembrar maíz y 9 meses antes de la decisión de sembrar trigo. Aunque estas también van a ser aplicables para esta cosecha. Pero sabemos que por efecto de la sequía va a haber menos producción de trigo y también porque ha habido cultivos alternativos al trigo. La idea es incentivar fuertemente la producción, la siembra de estos dos cultivos, trigo y maíz, porque también ayudan a un proyecto agropecuario sustentable en materia de sostenimiento de suelos. Fíjense que el único cultivo que ha crecido en superficies cultivables es únicamente la soja, que lo ha hecho en un 18-20%, en tanto que la reducción del maíz de superficie cultivable en la Argentina ha sido del 10% y el trigo casi del 20%. Con lo cual es imprescindible incentivar fuertemente estos dos cultivos tradicionales y que además tienen impacto directo en la mesa de todos los países.